Mi padre de la muchacha, la guaracha es sabrosora Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Guaracha de la luna, guaracha de goza Oye, estupenda, no sé qué lo goza Y con la manita por arriba Y con la manita por arriba Y con la manita por arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!